No, 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 no No, 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 no Te hice lo que de mí te comentan Quiero oírme, mujer, como una cometa Ya no quiero saber todo lo que piensas Ni mucho menos ver historia en el sal Mi cuarto lleno de humo de vibe Así que marinero, goodbye Yo no soy el que, que por amores piense que Todo va a ser feliz otra vez No quiero nada con usted Ya, ya, me enamoré de una versión de ti que ya no está Hay un montón y el montón ya no es particular Como dice esa canción ya quiero terminar Llévate el sentimiento porque quiero despegar Quiero estar soltero, quiero volver a hacer lo que quiero Y que nadie más me ponga pero Ahora voy a enviar y marinero Me enamoré de una versión de ti Que con el tiempo se fue caminando Ya no quiero saber ni una palabra de ti Estás con el té que te va a hacer daño Yo no soy el que, que por amores piense que Todo va a ser feliz otra vez No quiero nada con usted Yo no soy el que, que por amores piense que Todo va a ser feliz otra vez No quiero nada con usted Miguel Loaiza, baby Fluo elegante, baby Dímelo, Mike